Hola amores míos, espero que se encuentren súper bien, yo soy Mio Kruk, por si eres nuevo por aquí y yo subo videos todos los miércoles y domingos. En el día de hoy, mis amores, tres años después, me siento aquí a hablar con ustedes, a hablar de mi experiencia, de mi primera cirugía plástica y... Sí, vamos a empezar. Como ya le dije, chica, tres años después, aquí estoy sentada hablando con ustedes, de verdad que yo no quería grabar este video porque como yo le dije, mi cirugía fue un fracaso, no fue lo que yo esperaba, como que me encerré en mi mundo y nunca quise hablar de eso. Una prima mía me dijo que estaba pensando también hacerse lo mismo que yo me hice, que fue un levantamiento con implante y ella me preguntó, me dijo que contara mi experiencia en YouTube y yo le dije, ay, yo no creo que yo hable de eso porque, no sé, como que no me siento bien hablando del tema porque fue un fracaso, ustedes saben cómo somos nosotras con nuestro orgullo. Pero aquí estoy yo, ustedes son mi familia y yo pienso que yo sí debería, debí de grabar ese video antes porque a lo mejor hay muchísimas chicas que están pensando o que ya se operaron hacerse el mismo procedimiento que yo me hice y quizá también le pasó lo mismo. Tengo una amiga aquí en Alemania que le pasó exactamente lo mismo, se hizo una cirugía, un levantamiento, le pusieron los implantes mal y unos meses después los senos volvieron, la caída. Le cuento un poco de mi historia con mis senos. Yo siempre he tenido, yo vengo de una familia de parte de madre, todas son tetudas, tenemos mucho seno, entonces, pero usted sabe que la gravedad no ayuda. Yo siempre, desde siempre, yo dije, ay, me gustaría algún día hacerme un levantamiento de seno, me llamó mucho la atención hasta que me decidí. Estuve buscando por unos meses, como que algunos tres meses, buscando cuál era la mejor opción, cuál era el mejor doctor, leyendo mucho sobre el tema y en el 2017, en octubre de 2017, decidí operarme. Yo me enfoqué, yo me operé en República Dominicana, en mi país, ¿saben? La diferencia de los precios de aquí es un poquito más económico, pero al final yo gasté lo mismo, porque con tiquito y todo, al final casi se gasta lo mismo. Yo me enfoqué demasiado buscando como en mi país, hay muy buenos doctores cirujanos plásticos, también han pasado muchísimas cosas, muchas mujeres que se mueren en la cirugía, y ustedes saben como que ese tema de cirugía es un poco controversial, y yo me enfoqué demasiado buscando un buen doctor, ese era mi enfoque. Yo estaba buscando un doctor que se especialice en seno, que ese sea su fuerte, los senos, y que sea bueno, que tenga buena recomendación, que no se le haya muerto ninguna paciente. Eso yo me enfoqué y me olvidé de leer, de leer, yo no leí como que nada, yo no sabía. Después que me operé fue que yo supe cuáles eran las opciones de implante, que son tres, las tengo aquí escritas, y les voy a enseñar. También les voy poniendo fotos de mi historia. La subglandular, la submuscular y la subfarsial. La subglandular va por encima del músculo y por debajo de las glándulas. El submuscular va por debajo del músculo, por debajo del músculo, ahí les voy a ir mostrando imágenes. Chicas, yo tengo los implantes subglandular que son por encima del músculo y la opción que sería perfecta para mí, por mi tipo de piel, sería la submuscular, aunque es una cirugía bastante dolorosa. Bueno, no bastante, sino más dolorosa que la otra. Esa sería la opción perfecta para mí, algo que yo no sabía después que me hice la cirugía fue que yo me enteré de eso, porque yo me hice un levantamiento. Cuando uno se hace un levantamiento, la subglandular, los senos se ven más bonitos porque ellos toman su forma natural. Usted se pone su implante y ella va cogiendo la forma natural de su seno, pero como yo me hice un levantamiento, los siliconas me pesaron mucho, aunque no son tan grandes. Yo tengo 295, 395 cc, son bastante pequeñas. Y yo me hice el levantamiento, incluso tengo una taña más pequeña que la que yo tenía anteriormente. Entonces, el peso del implante hizo que mi seno otra vez volviera como estaba antes, no tanto, pero más o menos así. Así que, mira, así que lamentablemente después que me puse los implantes, después de tres meses más o menos, ya mi seno, tres o cuatro meses ya iban cayendo, iban cogiendo de una forma muy bonita, natural, pero fueron cayendo, 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 cayendo demasiado. Y eso fue también por el peso de los implantes. Por coincidencia, yo tenía que regresar otra vez a mi país. Mi operación fue en octubre del 2017 y yo viajé en abril del 2019 a andar con mi esposa y con unos amigos y yo aproveché para consultarme otra vez con el doctor y decirle que yo no me sentía feliz con los resultados de la operación. Y él lo que me dijo fue que él no se imaginó que mi piel iba a estirar tanto, que si él se hubiese imaginado que mi piel estira tanto, entonces me hubiese puesto los implantes por debajo del músculo, porque cuando están por debajo del músculo no se mueren. Pero él me dijo, sí, es una operación, duele mucho más que la anterior, pero esa es la mejor opción para ti. Entonces, si tú quieres, te volvemos a hacer una cita y te volvemos a operar. Y yo le dije, no, 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 yo no me quiero operar ahora porque yo quiero tener hijos. Ya tampoco es que me moleste tanto de cómo están mis senos, pero ya yo voy a esperar tener hijos. Y entonces yo regreso donde usted y vuelvo y me opero, porque sí que me voy a operar. Yo dije que sí que lo iba a hacer y lo voy a hacer otra vez con él, porque de verdad que el doctor es muy bueno. El doctor, el doctor de verdad es una persona bastante responsable. Siempre me escribía, no escribíamos. Siempre se preocupaba por mí la secretaria, siempre decía cómo va, cómo va todo. Y la atención en esa clínica, yo no me acuerdo lo mismo cómo se llama la clínica, pero se lo voy a escribir aquí. Que yo me operé, la atención fue de verdad que yo me sentí bastante segura. Por eso yo lo digo, yo sí volvería a operarme con el mismo doctor a pesar de que él cometió ese error. Mis amores, déjenme ir en serio. Muy bien para ustedes en bikini. Bueno, aquí se ve mi seno. Bueno, antes yo no podía usar ese tipo de escote porque mi seno, yo lo tenía grande, pero entonces mi seno se quedaba como que aplatado, así como aplatado. No sé si me entienden, pero ahora aunque los senos están caídos nuevamente, por lo menos yo tengo volumen y sí puedo usar ese tipo de bikini, porque eso es un bikini, puedo usar ese tipo de bikini y de sostén. ¿Cómo fue el proceso de mi cirugía y cómo fue el proceso de recuperación? Chicas, yo de verdad que no tengo quejas. Yo no sufrí ni un día de dolor. Mucha gente, bueno, yo pienso que eso depende de cuánto tú toleres el dolor, pero yo no sufrí ni un día de dolor. Me dijeron mucha gente que yo no podía, iba a poder caminar, que iba a tener que caminar así. Y sucesivamente, pues yo me operé. Me quedé un día en la clínica. Mi amiga se quedó conmigo. Y eso fue todo como que bastante rápido. Yo llegué a la clínica como que a las 8 de la mañana. No, más temprano, como que a las 7 de la mañana. Yo tenía que estar ahí sin comer, en ayunas. Mi hermana me dijo, porque mi hermana fue quien me acompañó. Me dijo que me entraron a la sala de cirugía como que a las 9 de la mañana. Le voy a ir mostrando imágenes y cosas y todo para que usted vaya viendo más o menos el proceso. Y me sacaron 9, 10, 11, 12. Como que a las 12 me sacaron. Pero la operación duró solamente como que 2 horas y 30. Pero ya te dejan ahí en esa habitación hasta que tú despiertes de la anestesia. El precio que yo pagué no fue poco, fue mucho. Porque como ya yo le dije, yo me enfoqué en buscar un buen doctor. No me enfoqué tanto en el precio, sino en la calidad. Entonces, pero en el precio estaban incluidos todos los exámenes. Yo cuando me hicieron los exámenes, yo tenía todo bien. Yo tenía la presión. Incluso el doctor me dijo, wow, tú tienes la presión como la de un niño. Todo estaba bien. Y me dijeron, sí te puedes operar. Tú tienes todo bien. Y yo soy una persona, chicas, yo no sé si yo estoy loca o qué. Pero yo no le tengo miedo a la cirugía. Yo no le tengo miedo a la anestesia. Yo me he puesto anestesia. A mí me he puesto, a mí me he anestesiado. Una, dos, como cuatro, cinco, seis veces completa. Y yo digo siempre, wow. Cuando yo me despierto de la anestesia, yo me siento tan bien. Es una cosa que yo no voy a poder explicar. La gente me dice, hey, tú sabes, Luca. Yo me siento tan bien. Yo me siento tan relajada, tan descansada cuando yo despierto de la anestesia. Y así que yo no tenía nada de miedo. Yo estaba como que feliz. Yo estaba como que antes de ser, wow, me voy a operar. Por fin, así, le voy a mostrar un ching de un videíto por ahí. Cuando yo me desperté de la anestesia, yo, el doctor que me operó, es un doctor muy bonito. Y yo me operé, yo me desperté preguntando por él. Que si él me había. Ay, queridos, voy a poner un ching de ahí del video. Bueno, mis amores. Y la cicatriz que me hicieron fue una cicatriz bastante grande. Porque a mí, como yo les dije que era un levantamiento, a mí me cortaron el peso. Me hicieron en té. La que se llama la cicatriz, que es así, en té. Esa fue la que me hicieron más el peso. Pero la cicatrización, de verdad, que fue muy bien. Aunque se me rompieron unos puntos aquí, que todavía tengo esa marca. No es que es la más bonita del mundo. Porque ese día, después, de unos días después, a mí me tocó viajar. Y yo viajé con dos maletas sola. Y en el avión, usted sabe, el movimiento con maleta. Uno tiene que guardar reposo total, ni mover mucho la mano, ni subirla para que no se te abra los puntos. Yo cometí ese error de viajar sola con maleta. Entonces, como que se me abrió un poquito la cicatriz ahí. Yo, a mí me dieron de alta un día, yo me quedé una noche en la clínica. Un día después, me fui a la casa. Ya me dijeron que no me podía bañar. Yo me daba medio baño. Me dijeron que tenía que tener una persona que me ayudara. Yo lo hacía sola. Yo podía. Yo me sentía bien. Me dejaron una sonda aquí, en los dos lados, para el drenaje. Y era un poquito incómodo. Eso fue bastante incómodo. Pero lo único, lo más incómodo, lo único que yo puedo decir, el único dolor que yo sentí fue la sonda. Sí. A mí me pusieron una sonda por un día. Porque supuestamente al doctor, después de hacer operaciones, no le gustan que la paciente se mueva. Para ir al baño y todo eso, me pusieron una sonda para hacer pipí. Y eso fue lo peor del mundo. Era un dolor bastante incómodo, como que de mal de orina. Y para el colmo, ya me iba a llegar el periodo. Ustedes se imaginan como que esos dos dolores juntos. Y cuando me la sacaron, uff, qué dolor, qué incómodo. No tanto dolor, sino como que incomodidad. Eso fue lo único que yo puedo decir, que la pasé mal en ese aspecto. Pero después, también, otra cosa que yo sí sentí que me molestaba mucho, era la picazón. A mí me diaba una picazón que ya, incluso un día yo estuve a punto de llorar y decía, Ay, ya no aguanto más. Me picaban muchísimo los senos. Pero yo compré esto. Me puse a leer en internet que yo podía comprar para la picazón. Y esto, yo compré eso. Es como una loción transparente que sirve para eso. Para leya, para quemadura del sol, para picadura de insectos y para todo eso. Mi mamá me la compró, me la trajo de la farmacia. Yo estaba todavía en Dominicana. Y eso me ayudó muchísimo a controlar la picazón. Porque era una picazón terrible. Eso fue lo único. La zona y la picazón fue lo único malo que yo tuve. Después, como yo me había ido para Semaná, yo no podía. Los primeros 10 días, yo me quedé en Santo Domingo. Y me hacía limpieza cada 3 días. Yo tenía que ir donde el doctor y me limpiaba. Pues después yo me fui para Semaná. Si no quería que yo me fuera. Yo dije, sí, yo me voy para Semaná. Quiero estar un poco allá con... A ver a mi papá que no lo había visto. Cuando yo llegué allá, yo compré, ella me dijo, la enfermera o la secretaria, la que trabaja con él, me dijo todo lo que yo tenía que comprar. Así que yo armé mis kits. Yo compré todo mi equipamiento. Y yo me hacía mi limpieza. Nadie me... Todo el mundo en mi casa. Yo me hacía mi limpieza. Yo cogía un espejito ahí y yo me limpiaba. Yo me curaba sola. Hacía toda mi cosa sola. Sin miedo, sin dolor y sin nada. Yo soy una mujer fuerte. Bastante fuerte. Otra cosa que tengo que decirle, cuando yo llegué aquí a Alemania, como le dije, por la maleta y todo eso, se me abrió ya. O sea, yo no tenía punto, pero se me abrió. Se me hizo como un abierto aquí abajo. Y eso me puso súper, súper mal. Yo me puse a mirar en Internet. ¿Sabes o no? Mira en Internet. Y se le ven tantas imágenes feas. Y yo dije, ay Dios mío. Yo ahora aquí en Alemania y con eso aquí abierto, que no me puedo consultar ni nada. Yo me sentía súper, súper nerviosa. Entonces, yo me había traído un polvito que lo tengo todavía por aquí. Ese polvo es el final. Te saca, te sana. No sé dónde lo tengo exactamente. Lo estaba buscando, no lo encontré. Pero le voy a poner una imagen aquí. Yo me puse ese polvito tres días. Exactamente tres días. Y se me cerró la cicatriz, el abierto que tenía del punto. Se me cerró de una vez. Así que ya yo me sentía como que nueva. Sin dolor. La nueva pasé mal aquí después que llegué. Eh, todo bien. Otra cosa que tengo que decirles, chicas, también. Eh, después de la cirugía, yo también me sentí un poco frustrada. Porque yo siempre le pedí al doctor, ay, doctor, por favor, que no me queden los, los pezones, dije, parejo. O que no me quede una más grande que la otra. Por favor, hágame todo para que no me quede así. Pues, después de la cirugía, como que una semana después, yo tenía un seno bastante grande y uno chiquitito. Que incluso el, el brasier que me recetaron, me quedaba en un lado grande y yo me sentía como, Dios mío. Y ahora que yo voy a hacer con un seno más chiquito. Pero entonces, yo me quedé como que, wow, me voy a quedar como una, con una tecla chiquita y una grande. El doctor me decía, por favor, Magdalene, por favor, tranquilízate, no me llame. No me llame, no me escribas tarde que me vas a volver loco. Pues, oye, yo de cualquier cosita yo le escribía, claro, me pague demasiado dinero. Y él siempre me respondía, me dijo, Magdalene, es normal, es normal que se le ponga una más grande, una más pequeña, pasa. Se te va a coger el tamaño, después de unos meses, a pesar, a pasar de los días, van cogiendo su tamaño normal, su forma natural, como tenía. Y así fue. Después de un mes, más o menos, ya yo tenía los senos iguales, mismo tamaño, bien bonitos. Estaban como que cayendo, porque al principio yo lo tenía, vamos a poner una foto aquí. Yo tenía esta teta ahí arriba y yo me sentía como, me voy a quedar así. También que yo quería un levantamiento, pero yo no lo quería tan, 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 que se viera que tengo una cirugía. Yo quería que se viera mi seno natural, porque yo me enfoqué como que más eso, que se viera natural. Y él me dijo, no te preocupes, que yo ven cayendo, voy cogiendo su forma natural y así fui. Cuando yo tenía dos meses de operada, chica, yo tenía esos senos tan bonitos. Ellos tenían un, como que un caimiento, como que natural, como que no, si yo no les decía a una persona que yo tenga un implante, no me creía. Porque se veían tan bonitos, pero se veían como, como, no sé si me entienden, como ahí, como en su forma, ¿no? Y después que va pasando el tiempo, dos meses, tres meses, los senos van cayendo. Cuatro meses, van cayendo. Cinco meses, ya cayeron demasiado. Y ahí yo dije, no, eso no puede ser normal. Y ahí, como ya le dije, me puse a investigar y me dijeron, una amiga también, que tuvo la misma experiencia. Dice que tú, incluso ella se volvió a operar dos veces ya. Yo dije que no, que lo voy a hacer más adelante. Me contó que sí, que la forma adecuada para mí sería la submúscula, porque mi piel estira demasiado. Yo no sé si eso fue quizá un error del doctor o quizá un error mío que no investigue mucho. Pero tampoco él no sabía cómo era mi tipo de piel, que se estiraba mucho, ¿no? Porque normalmente la subglandular es la de las operaciones más comunes que hay. Ah, mis sabores, eso es todo por el video del día de hoy. Espero por lo menos ayudarla un poquito. O sea, alguien que se quiere hacer una cirugía. Y si usted solamente se va a poner de implante, no tiene que ponerse la submuscular, sino subglandular. Porque no importa, ella va a coger su caídita natural. Pero si usted se hace un levantamiento de seno, yo le recomiendo que se la ponga a su muscular. Para que no le pase lo que me pasó a mí. Y como le dije, más adelante, quizás en uno o dos años, me opere nuevamente. Entonces ya, como yo usted sabe mis secretos, ya no será un secreto. Así que la voy a mantener informada del tema. Y si tienen alguna pregunta, me escriben aquí en un comentario. Y yo con mucho gusto se lo contesto. Gracias por verme, mis amores. La quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye.